Es un informe especial Bueno, nos vamos con nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas El de la presencia informativa El de que hace el periodismo Demostrativo y activo Vamos con usted Ernesto Alonso Rojas Hasta el lugar de los hechos Voy contigo Gracias, gracias Julio Alberto Maldonado Gracias Gustavo Adolfo Ramos Rodríguez Televidentes de HCH Televisión Digital a esta hora Julio, estamos aquí en la parte del estadio Del complejo deportivo Del deportivo metropolitano Del estadio olímpico metropolitano Aquí a la parte de atrás Aquí en un solar baldío Julio No se va a incinerar Sino que se va a enterrar Se va a mojar lógicamente Y luego a enterrar Más de medio millón de lempiras En pólvora que se decomisó Durante las fiestas de Navidad Y lo que resta Y lo que ha pasado del año Del mes de diciembre Acá en San Pedro Sula Como usted puede apreciar En este momento Los miembros de la policía Los amigos de la policía nacional De tránsito Trabajan afanosamente Haciendo la respectiva descarga De un cargamento De pólvora De cohetes De todo Mire Pues cohetes Sementos especiales Morteros Y de todo Bazucas Metralladoras Como usted le quiera llamar Todo este tipo de cohetes Que se están tirando aquí En una parte Donde se ha excavado Para luego mojarlos Y luego pues Echarles la respectiva tierra Eh Gonzalo Sorto Abogado ¿Qué cantidad Podemos hablar en este momento? No Estamos en vivo A través de Abre Como habla Televisión Digital Abogado Sorto ¿Qué cantidad de pólvora se va? No se va a incinerar Sino que va a enterrar No No se puede quemar Porque estamos evitando Lo que es el problema El medio ambiente Pero si se va a quemar Usted ya puede ver ahí El orificio que se hizo Se tira ahí Después vienen los bomberos Con su pipa de agua Se moja toda Y después se tapa con tierra Para así evitar Un problema mayor ¿No se quema para no Contaminar el medio ambiente? Así es Para eso Evitar la contaminación Con el medio ambiente Y que no haya ningún peligro ¿Son los decomisos Los últimos decomisos Que se hizo aquí en San Pedro del Sur? Sí Son los últimos Aproximadamente 700 mil empiras En lo que es pólvora Como usted puede ver La gran cantidad De lo que es mortero Varas Luces Y todo lo que Concierne a lo que es pólvora ¿Los operativos van a continuar En este caso De decomisos de pólvora? Continúan hasta el 10 de enero El 10 de enero Se cierra Y se ha terminado ya El El operativo Y con un éxito final Hasta ahorita Seguimos con la supervisión En lo que son los hospitales Para ver si Hay personas quemadas Y así poder hacer un informe Gracias abogado Soto Miembro también De la Policía Nacional Acá Televidente Diablo Como habla Televisión y tal Vamos a hablar con el encargado Cuando en este momento Ya todo está listo Para que se den Estas acciones aquí Lo que se está haciendo No más Es destruyéndola Para que pues Esta pólvora Ya no quede inservible ¿Cuánto es el valor Que asciende esta pólvora De comisos Y que va a destruirse? Tenemos un aproximado De 653 mil empiras ¿Verdad? Es un aproximado Porque no podemos sacar Una suma total El precio puede aumentar O puede minorizar ¿Cuánto fueron en total El número de decomisos Que se hizo? Pues miren que Los decomisos Los tenemos Lo que son En todas las entradas De la ciudad de San Pedro Sula Y también Lo que son En los mercados principales De nuestra ciudad Hasta los momentos Pues esos datos No los mantenemos Porque recuerde Que la gente es citada Y las multas Comienzan a principio de enero Bueno Muchas gracias A un oficial De la Policía Nacional De la Policía Municipal Televidente de Hable Como Hable Televisión Digital Compañero Julio Maldonado Gustavo Adolfo Ramos Rodríguez Televidente de HCH Televisión Digital Pues ya se va a proceder A mojar aquí La pólvora Que se ha introducido Dentro de una excavación Que se ha hecho aquí Por parte de las autoridades Y luego se va Pues a tapar Lógicamente Con tierra Y como ha dicho Uno de los miembros No se puede incinerar Para Por no No se le puede meter fuego Para no contaminar El ambiente Ha dicho también Un miembro Así que unos 700 mil empiras Se están en este momento De comiso de pólvora Que en este momento Pues ha llegado Su parte final Aquí En los predios Del complejo deportivo Del complejo deportivo olímpico Acá en San Pedro Sula Compañeros Julio Alberto Maldonado Gustavo Adolfo Ramos Rodríguez Presencia informativa Y noticiosa Con ustedes En los estudios A esta hora Bien Mire Quema de pólvora Más de medio melón Julio Y nos hará Eso de echarle agua Y aterrarla Después a ustedes Esa